Goku tenía que salvar a su hijo Gohan, que estaba en manos de Raditz, y fue por eso que decidió ir junto con Piccolo. Pero el sorprendente poder de Raditz fue algo totalmente nuevo para Goku y también para Piccolo, lo que los dejó totalmente confundidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escúchenme con atención. Ahora les diré algo antes de que mueran. Nosotros dos, Saiyajin, son mucho más fuertes que yo. ¡No! 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 ¡No!